Ampliamos la empresa y necesitamos más personal. Aquí en el PAE, las empresas que buscan trabajadores se inscriben y dejan registrado qué tipo de personal requieren. ¿Qué busca, señor empresario? Buscamos jóvenes voluntariosos. ¿Trabajadoras ágiles? Que tengan buen carácter y que sepan trabajar bien. Y si se puede, un buen mozo. El PAE vincula a quienes buscan trabajo con empresas que necesitan trabajadores. Entrega al postulante un apoyo económico mensual por tres meses para que el empleador pueda ver su desempeño. Tenemos personal y muchos clientes. Esta empresa está creciendo. En 2006, en el país existían 72.000 empresas registradas. Hoy existen 271.565. Consultas a la línea gratuita 810 1044.